Merichel Merichel Hoy, después de mucho tiempo, estamos en el lugar correcto A partir de ahora, sé que siempre seremos felices Sé que a pesar de todo lo que pueda pasar, siempre estaremos juntos A donde sea que nos lleve la vida, sé que voy a estar completo Porque ahora, no solo somos tú y yo, sino nosotros Pues Merichel, Roberto, qué alegría, llegó el momento, llegó por fin la hora Siete años y medio, pues se dice fácil Y aquí están, con todo y la distancia incluida, con todo y lo que me han platicado Pues bueno, qué bonito, que desde un principio, bueno, pues empezaron a voltear hacia el mismo lugar El día de hoy, ustedes han decidido cambiarle el rumbo a la vida a través del matrimonio Si ya se le habían cambiado el rumbo a su vida cuando entraron a la facultad Pues ahora le están cambiando el rumbo a su vida a través del matrimonio Y para ello, no hay nada mejor que tener a una aliada de sueños A un aliado de pensamientos Alguien con quien constantemente buscar siempre la felicidad Bueno, es que yo tengo en mis manos La carta que me hizo saber pasar a lo que pasara en mi vida Ya había encontrado lo que más quería buscar, lo que más quería encontrar Que es el amor de mi vida 28 de julio del 2013 Me dice él En realidad no sé qué escribir Puesto que mi único objetivo era escribir y mandar una carta a distancia Que nunca he hecho Eres una persona increíble Y una de las que más me importa ni aprecio A pesar de que me gustaría tenerte más cerca Trato de no darle más importancia a la distancia de la que se merece Porque tú vales la pena y te quiero mucho Y eso es lo que pienso de ti Que tú vales la pena más que nada Muchas gracias Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento Y cumplan ustedes su bendición Y lo que Dios acaba de unir Que nunca lo separe el hombre Y damos un fuerte aplauso Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!